Aquí está, ante ustedes, con mucha nitidez y nada de distorsión, el Tauri Caraudio, el Tauri Caraudio, marcando la silencio. Ay, yo sé bien que te he sido infiel, que ven el hombre casi no se nota, me ves triste que lo haga una mujer, porque tiene de valor y muchas cosas, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, porque tú, porque tú me diste el alma, tanto que yo te amaba mujer. Yo si te adoraba como Dios manda, sabes bien que no ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan vicino, sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno, he tratado siempre de ser feliz, y tú no me respondes todo lo bello, te acabaste y también me acabaste a mí. Sabes bien que no ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan vicino, sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo. Era como el camino que no tenía final, como la luz eterna de la luna o el sol, y era el viento, era brisa de mi camino, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Bendito Señor, yo la tengo que adorarla y llevarla conmigo, si vieran como estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez dolido, ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido. Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir, de su sueño alimentando y su ilusión, este mismo al fin. ¿Por qué no me pudiste decir, por 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 qué no tuve yo que entender, que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás, lleguen mi dolor. ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real, tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo, yo que tanto te quería mujer, tú, tú sabías que te adoraba y por qué. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti. ¿Quién no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida cuando se marchó? Se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa y corotar, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida. ¿Será que la vez sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará? Sé que los demás ya nunca han de venir, y es lo que yo siento aquí en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar. Bogotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales. De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, también. Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par, amor profundo tan dentro de mí, que me maldices. Has serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí, la ser fechada y esta corazón, que me maldices. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios. Mañana mismo dirás las promesas, te romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor. Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo. Segarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen. Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Me has hecho saber, que ya no quieres vivir conmigo, que vas a olvidar, mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender, tu rabia toditos, tus motivos, pero yo que haré, con tu olvido, con tu olvido. No vas a olvidar todos los años que te he dado, no vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias. Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado, has decidido que te apartas de mi vida. A mí me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho, a mí me duele la vida, por lo que ahora me pides. Yo sé que no te gustó, la vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios. Contento y enamorado, pero así me hizo Dios. Contento y enamorado, el Taurín Carabio. El Taurín Carabio. Que si me vaya a dejar, dejarme, así te puedes quedar, tranquila. Que si me vaya a dejar, dejarme, así te puedes quedar, tranquila. Que yo lo que hago es resucitarme, me curo solo las heridas. Que yo lo que hago es resucitarme, me curo solo las heridas. Yo iba a buscarte aquel día, de un cielo pardo y oscuro. Hablarte de mi última pena, confidente y amiga. En mi alma nunca moría, las esperanzas que el viento. Te hiciera recoger la queja, de mi amor en silencio. Yo iba a buscarte aquel día, llevaba un presentimiento. Tu novio encontraba la forma, de que yo no te diera. Sabía que yo te quería, y tú no te la ves cuenta. Me dolían tus encantamientos, y él siempre te mentía. Yo no te olvido, te llevo siempre. Vives conmigo, aquí en mi mente. Vives conmigo, aquí en mi mente. Estás entrando en la dimensión de... El Tauri Carabio. El Tauri Carabio. Ven, espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación. Pensé que era imposible, que este amor se acabara. Pero ya se acabó, por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pasé lo que pase. Hay idea de tenerte, te diviertes al verme morir, suplicando tu amor. Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba. Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarle la vida, por tenerte otra vez. Me inventa tu mundo, de duda, donde eres que manda, bonita, sin misericordia. Que tus amores, tú con tus caprichos, dominas. Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Uno a uno tus pasos, no seguías de encontrarte, y hoy te tengo otra vez. Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma. Te he perdido en la fe, que le guarda el destino, a mi vida vacía. Hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres. Enseguida intenté darte un beso, y me has correspondido. Pero mañana se queda y capaz, de tirarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma. Sé que fuiste, alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste la vida. Me inventaste un mundo, de dudas, donde eres quien anda, bonita. Sin misericordia, de tus amores, tú con tus caprichos, dominas. Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida. ¿Para qué me quieres culpar, si tú eras para mí, como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya, que me sentí morir, sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín, y en él no quedan ya, sino pétalos muertos. Decir que no te amabas, era negar mis canciones, y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra. Que la cumbia y el porro, no son el sentir más noble, de todos los traveros de la región sabadea. Y me porje contigo, todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, sin paradores. Diseñador gráfico, Daniel HD. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Te quise con el alma, quién sabes, que amarte más no pude. Volarte con humos en las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Pues cuando de las nubes te bajaste demasiado tarde, que vaina, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande, de aquel amor tan grande. Pueden haber más bellos que tú, hablo tanto más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con coronas de cristal, y tienen todas las pesas del mar. Madre, pero en mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro. Quiero mi tierra, que me enseñó la manera de vivir, a estas horas de la vida. La reina, adentro a todo mi tiempo, de cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántas hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierren los ojos por mí. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy que he ganado en casi todas, no dudes, sin ser gracias en mí. Trata de ser mientras se pueda, conmigo feliz. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy que he ganado en casi todas, no dudes, sin ser gracias en tantas luchas, no dudes, sin ser gracias en tantas luchas, no dudes, sin ser gracias en tantas luchas. Todo sabe que yo soy la miseria. He tenido en mis manos la suerte de muchos amores, que los vientos un día se llevaron de mi corazón. Aunque dejan tristeza, la vida no se ha terminado, la experiencia me dice que espere y que busque otro amor. Venga ahora que largo el camino, tú bien sabes quién he sido. Yo de ti sé que tienes los ojos tan lindos, tan lindos, y una tarde a ti me enamoraron al verlo nomás. Yo de ti solo sé que a mi vida darías de cura, si yo logro que tú te enamores de mí de verdad. Yo de ti solo sé que eres libre, de querer, de estar bien, de olvidar. Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida, reina, dime tú lo que te cuente. Quiero corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo es por quererte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Ay, se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí, me perderé en los años y en el remordimiento. Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor, sabía que me querías y no me daba cuenta y alimentaba tu adiós. Me dejaste, tú te fuiste y ahora que falta me haces y he pagado lo que hice. Yo deja de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas, no volveré a separarme de tu lado. Aunque me han dicho que todavía me amas, no hay que regreso, no me crees que he cambiado. Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas, si quieres nos casamos. Yo sé que antes nada en serio me tomaba, para que creas, si quieres nos casamos. Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve, te necesito, vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo. Yo no puedo perder el intento, que te tengo que tener en mis brazos. Yo no sé cuál estrella me dio ese día en que nací, ni la suerte que a mí me tocó, ni lo quiero saber. Solo sé que te llevo en el alma, en el pueblo también. Ven, ya sabrán que no soy tan perfecto, pero humilde en mí, y ante todos ustedes confieso que quiero vivir. Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora. Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú. Te prometo olvidar cuando esté junto a mí, los recuerdos de aquella que me dijo. Mis canciones sentidas, que no hablan de ti. Soy un loco perdido por tu corazón, un romántico en noches enamorador. Esa es la realidad que me toca vivir. Ven y volvemos a otro mundo, vine donde quieras, dime nada más. Quiero que seas tú, mi felicidad, mi felicidad. Quiero que seas tú. Quiero dejar esos caminos de viejas heridas, quisiera olvidar las penas de amor. Esta soledad que me va a matar, esta soledad, esta soledad que me va a matar. Te quiero mucho, te digo, pero es muy rara. La vida que va y viene, olvido, no sé si conto, me olvidas. Te quiero mucho, te digo, no sé si conto, me olvidas. Te quiero mucho, te digo, no sé si conto, me olvidas. Que ya no hay nada, ya no hay palabras que decir ¿O acaso se te olvida, ay tus manos diciéndome adiós? ¿Cómo es que no recuerdas, mis ojos llorando tu amor? Que desde aquel momento, siento que vivo del dolor Y le ha quitado fuerza, al viejo y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota, que volvió un día llevándose entre sus alas El alma mía y me hizo llorar Sabía que la amaba tanto, que no sabía cuando la estaba adorando Cuanto sentía y se echó a volar Y una gaviota linda, yo había alejado Llevándose mi vida, mi vida y más Y una gaviota linda, yo había alejado Llevándose mi vida, mi vida y más Quedó sin una estrella el cielo por ti Y la noche en tinieblas fue mi vivir Alguien dijo en la tarde se oyó el gemir De un hombre muy solitario por su sentir Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que señor Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que señor Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande Sincero, imposible de acabar Ahora somos tú y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque murié de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera El Taurín, el Taurín, el Taurín, el Taurín Por Dios no te contas No hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robar y vivir ilusiones Y amor como el mío Y amor como el mío no vas a encontrar Yo te extraño, el Taurín, el Taurín, el Taurín Yo te extraño, el Taurín, el Taurín, el Taurín, el Taurín Tu amor te está causando baño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Ni el último mino Quiero traición a una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón, sin razón, sin razón de ser Total, para que no te están queriendo Déjala, que va a acabar contigo Déjala, que nunca te ha querido Déjala, por tu bien te lo digo Déjala, es tu mejor destino Te gusta demasiado y no puedes olvidarla Estás enamorado, pero tienes que dejarla Déjala, busca de otra mujer Déjala, para que sufra también Déjala, no la vuelvas a ver Déjala, que no te vas a querer Déjala, que no te vas a querer Déjala, que no te vas a querer Amigo, estoy muy preocupado Y yo te comprendo, pero te voy a hacer saber Que yo estoy saliendo Hace mucho tiempo Con esa mujer Si no me lo crees Yo te lo demuestro Déjala, 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 que va a acabar contigo Déjala, que nunca te ha querido Déjala, por tu bien te lo digo Déjala, busca un mejor destino No pierda, no pierda, no pierda, que no quiero verte unido No pierdas más tu tiempo, que no quiero verte unido Déjala, déjala, que no te vas a querer Déjala, porque es de otra mujer Déjala Pa' que sepa Déjala, que no te vas a querer